¡Ay! ¡Orhan! ¡Orhan, amor! ¿Qué te pasa, Rukiye? ¡Orhan, ven! Creo que van a ser... ¡Ya viene! ¡La pequeña Gumi, ya viene! ¿Cómo puede ser, Rukiye? Aún te falta un mes. Sí, pero ella no sabe de esas cosas. ¿Y qué tengo que hacer ahora? No sé, Orhan. Llama a un taxi para que venga. ¡Rápido! Está bien, Rukiye. Confía en mí. Vamos, levántate, levántate. Tranquila, Rukiye. Respira. Todo estará bien, mi amor. Querida, anda tú primero. Yo veré a mi abuela. ¿Está bien? Está bien, querida. ¿Gumos? Mi hijo está ahí dentro, ¿verdad? Sí, está ahí, madre.